La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Gerardo Aguado es diputado local de Coahuila y nos da su opinión sobre la cuenta pública del cuarto trimestre de 2017, en la que se informa que el gobierno del estado no utilizó los 11 millones de pesos que se destinaron a fideicomisos, pero tampoco los regresó, esto de acuerdo con la misma cuenta pública 2017. Gerardo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días en el estudio, Marcela Pámanes y tu servidor, Juan Ceballos. Muy buenos días, Marcela, Juan. Un gusto estar con ustedes. Saludo a todos los radioescuchas. Y bueno, pues para conocer tu opinión sobre esto que se dio a conocer el día de ayer, que la cuenta pública del cuarto trimestre de 2017, que transparentó la Secretaría de Finanzas del Gobierno, informó que en el concepto de transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos, se aprobaron 11 millones de pesos para ejercer durante todo el año, pero al final del mismo no reportaron haber gastado un solo peso, mientras que tampoco informaron si regresaron el dinero a las arcas del gobierno de Coahuila. ¿Qué conocimiento tienes al respecto, Gerardo? Sí, mira, es un tema importante. Voy a hacer dos, primero, dos introducciones al tema. A finales del mes de abril, los 38 ayuntamientos de Coahuila y el gobierno del Estado entregaron al Congreso local las diferentes cuentas públicas que corresponden al ejercicio del 2017, que es lo que señala justamente lo que comenta. Estas cuentas públicas deben ser a más tardar entregadas por la Auditoría Superior del Estado el 31 de diciembre de este año, por conducto de la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública. La Auditoría Superior del Estado entrega el informe de resultados de la revisión de la cuenta pública del 2017, y a su vez la Comisión de Auditoría Gubernamental tiene 60 vías naturales para presentar un dictamen al Pleno del Congreso, por lo que lo que trato de decir es que en este momento se encuentran ya trabajando los trabajos correspondientes de la auditoría para determinar todo el tipo, todo el recurso que se utilizó en cada uno de los municipios y por supuesto en el gobierno del Estado. Es un mundo de papeles lo que tiene que revisar la Auditoría Superior del Estado, es un trabajo exhaustivo lo que se tiene que hacer. Por eso es importante para poder dar un punto de vista, un peredicto, por así decirlo, respecto a este tema en específico, esperar a que concluya la revisión de la cuenta pública para ser muy responsables. Sin embargo, lo que sí es importante decir es que no es nuevo, ojo, no es nuevo, que en este rubro de fideicomisos, que ya lo habíamos explicado en alguna ocasión que estuve con ustedes, que fideicomiso fueron concebidos para auxiliar a los gobiernos a impulsar ciertas áreas de desarrollo, o bien, como lo platicamos en alguna ocasión, en contextos como el fideicomiso maestro de la deuda, que es recurso proveniente de la federación y recurso local que se destinaba para un fin, en este caso, por ejemplo, para el pago de la deuda. Estos recursos de fideicomisos generalmente son complejos. Por ejemplo, se utilizan para áreas de desarrollo prioritarias, estratégicas, infraestructura pública, y siempre se manejan en total opacidad. Lo veíamos hace unos meses cuando platicábamos que había desaparecido el fondo maestro de la deuda, y eso era un fideicomiso. No se ha aclarado el tema, el secretario de Finanzas, después de eso, presentó un punto de acuerdo ante el Congreso y el secretario de Finanzas, no se ha pronunciado a favor, se limitó a decir un día que ya estaba resuelto, pero no dio ningún detalle al respecto. De igual manera, tenemos información de la Auditoría Superior de la Federación, que hace observaciones de la cuenta pública dos mil dieciséis al municipio de Torreón por alrededor de sesenta y ocho millones de pesos por concepto de pagos excesivos a nómina. Igualmente, no ha pasado nada. El gobernador Miguel Riquelme en su momento dijo que las participaciones federales son de libre disposición, y esto es totalmente falso. Las participaciones federales vienen etiquetadas, llámese del ramo treinta y tres o del ramo veintiocho, son provenientes de determinados fondos, y van totalmente determinados y encaminados a cierto fin. Lo que tenemos que trabajar en este caso, y haciendo alusión a la nota que dio a conocer que había once millones de pesos, que no se habían utilizado, pero que tampoco se habían regresado, es que la información que tenemos actualmente, o que ciertas asociaciones, como en este caso la asociación Fundar, que dio a conocer estos doce millones, presenten las denuncias correspondientes ante la Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, porque ellos son el órgano técnico de fiscalización superior y de control gubernamental que tiene el Congreso, y su principal función es revisar las cuentas públicas. Ahora, son muchísimas las irregularidades que hay, por eso te digo, hay que esperar a que se termine la revisión de la cuenta pública 2017, ahí está el tema de la mega deuda, ahí está el tema de las empresas pantalmas, ahí está el tema del gasto federalizado, que hay que estar mes con mes, trimestre por trimestre, revisando para evitar este tipo justamente de situaciones, y que no permitamos, pues, que nos agarre al final la cuenta pública y ya tengamos encima un montón de observaciones, por eso es importante no esperarnos hasta el final, el tema es desde ahorita, el tema central es desde ahorita ir revisando trimestre por trimestre, en el gasto federalizado, en ir viendo poco a poco los avances que tiene la Auditoría Superior del Estado en la revisión de la cuenta pública 2017. ¿Qué falta por revisar si ese ya el cuarto trimestre de 2017 es el último trimestre? ¿Falta todavía más por revisar? Sí, es que acuérdate que para la cuenta pública, la revisión de la cuenta pública del 2017, aunque estemos ya en el año 2018, prácticamente se entregó a finales del mes de abril todo lo correspondiente al ejercicio 2017. Entonces, estamos hablando que la Auditoría Superior del Estado tiene que llevar a cabo alrededor de 1.944 auditorías aproximadamente en materia financiera, de desempeño, de legalidad, etcétera. Entonces, es un trabajo exhaustivo, por eso esta cuenta pública se termina de revisar hasta finales del 2018, Juan. Correcto. Ahora, de acuerdo con esta misma cuenta pública, también nos encontramos con otros gastos que no estaban presupuestados, pero que hubo un gasto importante. Por ejemplo, en transferencias al exterior, en la columna de aprobado no trae absolutamente nada, pero en la columna de ampliaciones, es decir, lo que se gastó son 30 millones 801 mil pesos, de vengado 30 millones 801 mil pesos, pero dice pagado 20 millones 289 mil. La pregunta es, uno, ¿qué son transferencias al exterior? Dos, ¿por qué no se aprobó ningún presupuesto ahí y sin embargo sí se gastaron más de 30 millones? Y tres, ¿por qué se devengaron 30 millones, pero nada más se pagaron 20? Es decir, estamos hablando de más de 10 millones de pesos que no se pagaron. Sí, exactamente. Tuve la oportunidad de revisar la información y prácticamente me entré por la misma fuente que tú, Juan. Sí. Está muy escueto, está muy escueto como para poder dar una opinión al respecto, una opinión técnica fina del asunto. Lo que sí conlleva por la naturaleza de los datos de los que estamos hablando, conlleva a que hagamos una revisión exhaustiva de la cuenta pública en general, obviamente, pero también es algo bien importante lo que te voy a decir. Todo el tema de las participaciones, ya sean estatales o federales, hay que llevar una relación y hay que llevar una fiscalización constante. Y esa es una de las funciones que estamos haciendo los diputados desde ya. Lo que podemos hacer inmediatamente, número uno, es solicitar información al respecto para que la Secretaría de Finanzas nos explique cuál es el destino de estos gastos y nos dé detalle de hacia dónde van a ir estos recursos o por qué no se gastaron en su totalidad o por qué hay subejercicios. Igualmente, con todo el gasto federalizado, es importantísimo con las participaciones federales. Siempre, te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la semana pasada me puse a revisar el Fondo de Aportaciones para Nómina Educativa y Gasto Operativo, que es el FONE. Ese va dirigido a servicios personales y gastos corrientes, pero en materia educativa. Solamente ya viene etiquetado. Por ejemplo, el diario oficial, el acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, maneja que para el Estado de Coahuila están destinados 2.170 millones de pesos. Sin embargo, en el reporte, el gasto federalizado de la Secretaría de Finanzas en el avance del primer trimestre de este año aparecen casi 30 millones menos de lo presupuestado. Pudiera ponerse a mano la federación con la transferencia de estos recursos al Estado en el transcurso del año, pero definitivamente son observaciones que hay que hacer y estar bien al pendiente, porque como te decía hace un momento, si nos esperamos hasta el final, la revisión de cuentas públicas y empiezan a saltar este tipo de problemas, pues muchas veces, como se manejan en total opacidad, ya nadie dice nada, como estamos acostumbrados en Coahuila, la Secretaría de Finanzas anuncia de manera muy escueta o no da los informes correspondientes. Pero aquí es un ejemplo muy claro de lo que estamos hablando y me decía hace un momento. Simplemente en el gasto federalizado, te doy otro ejemplo, en el fondo dos, en el fondo de aportaciones para el servicio de la salud, pasa. Por ejemplo, está presupuestado 459 millones de pesos para el Estado de Coahuila y ya en la revisión del gasto federalizado, en la página Secretaría de Finanzas, aparecen 457 millones, dos millones de pesos menos. Esto es a donde tenemos que dirigir nuestras fuerzas como diputados, estar presentando las denuncias correspondientes, no solamente ante la Auditoría Superior del Estado, también ante la Auditoría Superior de la Federación, para que este gasto, en cuanto a fideicomisos, gasto federalizado proveniente de las participaciones o aportaciones federales, sea manejado en total transparencia y estemos evitando ya hablar de estas trágicas historias en donde el recurso no se utilizó, hubo sub ejercicios, desapareció, el fideicomiso meso de la deuda, por ejemplo, hubo otro tipo de participaciones federales del fondo a aportaciones múltiples, como en el caso de Torreón, que fue transferido a cuentas personales, como hizo el Auditorio Superior de la Federación en las observaciones correspondientes. Es un tema exhaustivo. Sí, bastante, Gerardo. ...de esta legislatura, Juan. Sí, bastante, porque, mira, habría, hay muchos puntos que aclarar. Por ejemplo, en el caso de pensiones y jubilaciones, no se aprobó absolutamente nada, viene en ceros, aprobado, pensiones y jubilaciones, pero sí en ampliaciones son treinta y cinco millones trescientos mil pesos y a final de cuentas, bueno, fue lo que se devengó y se pagaron trescientos mil pesos menos, pero bueno, ponle tú que trescientos mil pesos no es nada comparado con los miles de millones de lo que es el presupuesto, pero lo que es digno de comentar aquí, de aclarar, es porque si no tenía nada aprobado, se hizo ese gasto y porque una cuestión tan importante como pensiones y jubilaciones no tuvieron ninguna aprobación en el gasto público, pero lo mismo sucede con, por ejemplo, ayudas sociales que se aprobaron ochocientos un mil pesos, pero se gastaron tres mil ciento cuarenta millones, más bien se devengaron tres mil ciento cuarenta, pero nada más se pagaron dos mil setecientos millones, entonces ahí hay otros más de mil millones de pesos que están bailando. Mira, para quien nos gusta investigar, meternos a detalle, no solamente el tema de la cuenta pública, que es un tema exhaustivo y que hoy podemos presumir de que la actual legislatura, el Grupo Parlamentario del PAN logró coordinar esta comisión en manos del licenciado García Villa y esto seguramente, ténganlo por seguro, nos va a dar muchísima información de cara a todo lo que viene, pero para quienes nos gusta husnear, por así decirlo, meternos al detalle, te puedes dar cuenta que en la página de la Secretaría de Finanzas vienen los resultados de la cuenta pública o de rendición de cuentas sumamente escuetos. Volvemos a lo mismo, en el gasto federalizado, que es el que se maneja generalmente con mayor opacidad, tenemos reportes hasta el año dos mil catorce, no tenemos el reporte final del dos mil quince, del dos mil diecis y del año dos mil diecisiete, me parece totalmente increíble, no tienes acceso a esa información, es como lo que tú me estás diciendo ahorita Juan, no es posible que un rubro por determinado concepto y no venga explicado en qué se gastó el detalle en qué se gastó ese recurso y es que tenemos que empujar, si bien el país ha avanzado en materia de transparencia y rendición de cuentas, las entidades cumplen con los mínimos, ya desde municipio y estado, cumplen con los mínimos básicos de información y ahí les da el margen para poder maquillar cuentas, finanzas, etcétera. Mira, te doy un ejemplo simplemente, el listado de proveedores del gobierno del estado, la semana pasada tuve que ir a hacer una investigación de campo para poder determinar la famosa empresa, no sé si lo pudieron ver, Martela Juan, la empresa que se iba a encargar de realizar la encuesta Coahuila Opina, en una encuesta de giro de venta de computadoras, pero eso solamente lo puedes hallar buscando punto por punto, proveedor por proveedor y yéndote a hacer una investigación de campo para ver si efectivamente esa empresa existe y mi sorpresa es que la empresa no existe, era simplemente una fachada, todo parece indicar sin el hecho que lo esté confirmando porque me gusta ser responsable, pero todo parece indicar que es una empresa fantasma, no puede ser la opacidad de la que llevamos al estado de Coahuila, Juan. Bien, Gerardo Aguado, diputado local de Coahuila, agradecemos tu participación aquí en Contextos y ya lo platicaremos más ampliamente cuando termine la revisión de esta cuenta pública. Gracias, Gerardo. Seguro que sí. Un abrazo, Marcelo y Juan. Gracias. Y mañana...